Ah si, la torreta no es una cerrada. El bot siento que es una mierdita. Bueno todos, pero que también es bastante mierdita. Sí, ese es el más... el más cabrón. ¡Sí, el gordo! Sí, ese también es cerdo. Me valió maíz el güey. Sí, me matan, ni me di cuenta. Es que esta mira es una basura. La mala que no se puede cambiar. Sí. La mala que no se puede cambiar. La mala que no se puede cambiar. Bueno, mínimo algo legendario. Esto es útil, no está malo. Un sniper sin mira. Sí, es lo más basura que hay. No, 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 no. Ah, güey. No, 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 no. Literalmente lo pedí, me lo dieron. Gracias. 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 Lama? Ah. Es como el ruido de la lama. No, pero es la máquina Si te quedas así Brinca bastante alto O sea, dejas picado Para que brincas Ya mucho tiempo Se recarga No había visto eso Sí, está bueno Está bueno Quedamos donde la china No está lejísimos Por la cosa esa Uy, hay gente para aquí No, bueno Hay un cerdo aquí Un cerdito Un poco al otro lado Un poco al otro lado ¿Ya agarraste la pesta? ¿Qué otro? ¿Ladrón? ¿Dónde dejaste tu patineto? No, no lo robaste No, ¿cómo? Aquí estaba Aparcada No, no sale a mí No Está por aquí Ahí está Ahí está Odio cuando no hay No hay gente aquí Hay gente aquí No, no hay gente aquí No hay gente aquí No hay gente aquí Literal. Volaron. Están buenos, eh. ¿Están los bots vivos o qué? Vivos los bots. Ah, qué bien. Sí, hay que echarla. Ah, bueno, es igual. Uf, me va a acabar aquí, ok. ¿Y esta pizza? Me ha dejado las patinitas. ¿Y esta pizza? ¿Y esta pizza? No tenga. Voy a agarrar eso. Es más que el palo. Ah, pues son espadas. No, no me encantan. Es que eran las chiquitas, esas padres. Bueno, es el chiquito. Las chiquitas son las buenas. O las que tú traes. ¿Qué es el champaigne este? No sé a nadar. Sí. Ay, no. No lo va a comprar. Me lo encontré. No, mames. Se atropella a las gallinas. O las patinetas se mueren. Ahí sí. Sí. Se atropella a una. A una pobrecita. Están medio encerrados, eh. Ah, no. Vamos a bajar ahí. No, mames. Estamos de una vez para acá, ¿no? Va a cerrar ahí. Aquí en frente. ¿Estás ando? No, me disparan. Estoy abajo. Bueno, al otro lado. Estoy yendo. Oh, niebla, ¿no? No sé, se va raro. No, te dispararon. ¿Por dónde estábamos? O sea, por aquí, literal. Ahí. Hay pasos. Aquí abajo. En el agua, justo. Ahí va. Sí, sí. En el agua. Están los dos. Y una bala acá, mijo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, muerto. Un bala. Muerto por jugar de alberga. Literal. 116. Me espera alguien de atrás, creo. Adiós, papaloi. Sí, de atrás, de atrás, aguas. Ahí, güey. Ahí te van. Ahí, ya lo vi. Ahí está, justo. Está persiguiendo. Vean acá la... El turno. Está siguiendo. Ah, entonces yo estoy contra el compañero. Ay, no, está nadie arriba. No sé si tiene balas. ¿Por qué no disparó? Vamos en bols. Ah, eres tú. Me callé. Me callé. Me callé. Me callé. Tranquilo, viejo. No, 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 no. Puta. Eso sí nos revienta. Me reventó cerdo, eh. Puta, a mí no me dio, gracias a Dios. Traigo pizita. Y yo traigo champagne showers. 116. Sabe, estúpido. No mames, no mames, no mames, no mames. Voy a huir. No, no, me dejaron pelón. Sí, igual. Sí, sí, una vez. Está andando con otros, creo. Ya me curé. Sí, está andando con otros. Es que eran por atrás. Por listillos. Median wave. Nuevo. Retiro sniper. 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 En vivos. Tienen que venir para acá, ¿no? Sí, a la fuerza. Sí, sí. Exactamente. Está listo vida de botiquín. ¿Te agarraste pizita? Sí. ¿Te agarraste pizita? ¿Te agarraste? Vamos a esa casa, a ver si intentaba dejarlo. Me siguen dando los perros. ¿Só lo que damos nosotros eso? Sí, otros. Acá se va a ir a la casa, pero hay algo. Una violera. Digo en la casa, porque bajar es más de discurso. Aquí hay vendas. Está bueno. me me dio la pata ya me encontré venidas ¿tú agarraste una tubería? sí, salí aquí en la casa ah, está bueno bajé ahí, la agarré ahí abajo y me salí aquí en la casa estuvo buena esa una torre Tux queda perfecto aquí ¿cómo? ¿dónde queda la torreta? yo la traigo qué pésimo ¿cómo? pero aquí hay cerdos que ve el círculo amarillo sí mira, le está dando la torreta no, lo reventé eran los cerditos de hace rato uy, no white está white está white se quedó white se quedó white se levantó una torreta ahí puta, qué belleza me huyó un poco boom, 116 al granjerito lo que sea boom, uno muerto hueso no bueno, pero ya no van a resolver no creo boom boom bueno, con corona papá, lo di ¿cómo te queda el ojo? voy a presumir las pocas que tengo jaja, 6 bueno oye, ¿qué onda? ¿qué nos pasa hoy? somos intratables ¿y era hora? sí, cabrón sí, la va, sí